Desde niña, he seguido tus pasos He caminado tanto, siguiéndote a ti Tú bien sabes, que mientras crecía Imitaba tu risa, tus gestos, tus sentidos Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa Y te decía papi, cuánto me hacías falta Recordar esos momentos, es algo especial Me tomabas en tus brazos, me decías hija te amo Y al final de todo siempre me cantabas un canto Yo le doy gracias a Dios por ti Padre me has hecho tan feliz A ti te dedico este humilde verso Que sale de mi alma brotando profundo aliento A ti te dedico mi canción Que ni un simple papel expresaría lo que siento por ti A ti que noche a noche me cuidaste Aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí A ti mis más sinceras bendiciones En tu día te deseo Lo mejor de mí Desde niña He seguido tus pasos He caminado tanto He caminado tanto Siguiendote a ti Tú bien sabes Que mientras decía Imitaba tu risa Tus gestos, tus sentidos Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa Y te decía papi Cuanto me hacías falta Recordar esos momentos Es algo especial Me tomabas en tus brazos Me decías hija te amo Y al final de todo siempre me cantabas un canto Yo le doy gracias a Dios por ti Padre me has hecho tan feliz A ti te dedico este humilde beso Que sale de mi alma brotando profundo aliento A ti te dedico mi canción Que ni un simple papel expresaría lo que siento por ti A ti que noche a noche me cuidaste Aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí A ti mis más sinceras bendiciones En tu día te deseo Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Gracias.